¿Qué es lo que le preocupa del rumbo que lleva este gobierno a nivel nacional, en el país? Mire, yo creo que va a haber cambios ahora. Después de dos años, yo creo que va a haber cambios. Habrá que ver cuáles son los contenidos de esos cambios. Pero yo creo que ha habido una buena... En estos días conocimos una buena decisión del gobierno, convocar a las fuerzas políticas. Y creo que eso debe extenderse, aunque me parece que lo ha extendido el presidente, a los sectores del trabajo y los sectores de la producción. Convocar acuerdos a todas las fuerzas políticas. Nosotros decíamos, con Celina, con Laura, todos los que hemos militado en este espacio, digamos que esto había que haberlo hecho en el 2015. Nosotros tenemos problemas muy severos, muy severos, los problemas de los países latinoamericanos. Para que nos demos una idea, tenemos un 30% de pobreza. Tenemos niveles económicos, de actividad económica muy bajos, si queremos terminar con esos niveles de pobreza. Tenemos un país que es básicamente productor de materias primas. Somos un país atrasado, un país subdesarrollado. Eso es lo que debemos superar. Y para poder alcanzar la condición de país desarrollado, que debe ser el objetivo que se debe proponer la política, hay que superar problemas estructurales muy grandes. No se trata solamente de evitar crisis como las del 2001 u otras parecidas. Hay que superar, hay que resolver los problemas estructurales que nos anclan en el atraso, en el subdesarrollo. Tenemos que lograr abandonar la condición de país subdesarrollado para alcanzar la condición de país desarrollado. Eso no se logra de un día para el otro, ni lo logra un solo partido en el gobierno. Esto es producto de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, entre el capital y el trabajo. Y si no, si creen que yo estoy pecando de ingenuidad, vean cómo se resolvieron los problemas después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. ¿Creen que fue la obra de un partido político? No, fue la obra de acuerdos entre la política, el capital y el trabajo. Pudieron resolver los graves problemas que heredaban de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo hizo Ricardo Alfonsín hoy para reunirse con los gremialistas, por ejemplo, que ante la proposición, la propuesta de la reforma laboral los tiene tan enfrentados con el gobierno nacional, en el cual, por supuesto, ustedes son parte, ¿no? Sí, no gobierna, cambiemos. Esto es necesario caracterizarlo adecuadamente para comprender las posiciones incluso hacia adentro del partido. No gobierna, cambiemos. Gobierno el PRO tiene todo el derecho de hacerlo. No es una coalición de gobierno, cambiemos. Lo dijo el Presidente de la República. Pero eso no significa que nosotros no podamos participar. Tenemos derecho y la obligación de participar porque somos responsables del triunfo del PRO. De manera que tenemos derecho a participar. Es más, nuestra obligación participar, evitar errores. Bueno, pero no todos en el partido piensan igual. Yo no estoy de acuerdo con la reforma laboral, con algunos de los aspectos de la reforma laboral. Yo no creo que los problemas económicos de la Argentina se vayan a resolver con las viejas recetas que creen que los chivos expiatorios de la crisis económica son los trabajadores. Que hay que sacrificar derechos de los trabajadores para que tenga mayores beneficios el capital y a partir de esto se puedan generar inversiones, crezca la economía y se recuperen el nivel de los salarios, se recuperen los derechos que sacrificaron en el momento de la crisis los trabajadores. Yo no creo eso. No hay experiencia histórica que demuestre que esas recetas funcionaron. Y si no, que lean lo que pasa en el mundo. Vean lo que pasa en el mundo. Cada vez pierden más derechos los trabajadores. Se generan nuevas crisis. Con la nueva crisis se les pide que renuncien a otros derechos. Se pone en marcha la economía de vuelta. No se generan nuevos puestos de trabajo. Lo que se generan son de peor calidad que lo que existían antes. Y que no eran nuevas crisis. Y siempre pidiéndole sacrificios a los trabajadores. O a los jubilados. O a los beneficiarios de los principales servicios que debe prestar el Estado. Yo creo que hay que, reitero, pedir un esfuerzo a todos. Un esfuerzo a todos. Fíjense. Bueno, no quiero largarla más. Pero hay que pedir un esfuerzo a todos. ¿Y por qué me reúno? Me reúno con fuerzas de las otras... Con dirigentes de otras fuerzas políticas. Me reúno con dirigentes del sindicalismo. Que tienen algunos de ellos pertenencias partidarias. Porque creo sinceramente en los acuerdos. Porque creo en los consensos. Porque creo que es más fácil enfrentar los problemas si hay acuerdos. Que enfrentar los problemas si no hacemos otra cosa que agrietar a la Argentina. Y destratarnos y confrontar. Es más difícil resolver los problemas así. ¿Y qué es lo que queremos? Sacarnos los gustos. Decir las cosas que tenemos ganas de decir a veces porque estamos con bronca. O resolver los problemas de los argentinos. La política está para resolver los problemas. No para sacarse las ganas. Cuando usted dice no gobierna... Cambiemos, gobierna el PRO. ¿Es una manera por ahí de deslindar responsabilidades? No, no. Porque estoy diciendo que tenemos el derecho a participar. Porque hemos sido responsables del triunfo. Y nuestra responsabilidad no es no tratar de pagar costos políticos. Nuestra responsabilidad es evitar que se produzcan decisiones que generan costos sociales que es distinto. Esa es nuestra principal responsabilidad. Por supuesto también cuidar al partido. ¿Y qué opinión tiene cuando el gobierno toma la decisión de aumentar, por supuesto aumentar las carifas de los servicios de esta manera? Que pareciera que no piensan en el trabajador, ¿no? ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Lo mismo que, bueno, achicar el gasto del Estado sacando personal, empleados de, qué sé yo, se me ocurre, Senasa, por ejemplo, ¿no? Que echaron 250 personas en el país que son puestos laborales tan vitales como tantos, ¿no? Sí, bueno, empiezo por la segunda pregunta. Usted vio que ahora se habla mucho de la necesidad de equilibrar las cuentas públicas, terminar con el déficit. Y se dice lo siguiente. Ha habido un cambio léxico, digamos, un cambio en el lenguaje. Y yo creo que no es ingenuo. Se dice, tenemos que gastar lo que tenemos. No podemos gastar más de lo que tenemos. ¿Por qué no decimos, como decíamos antes, tenemos que equilibrar el gasto con los ingresos? Puede parecer inofensiva el cambio de palabra, pero yo creo que lo que se pretende instalar es la idea de que lo que tenemos, lo tenemos, y no podemos tener más, que es un dato de la realidad, algo que nos está dado y no podemos modificarlo. No, no. Los ingresos de un país también lo decide la ciudadanía a través de sus representantes y la política. Entonces, cuando hablamos de la necesidad de equilibrar el déficit, tenemos que dar una discusión sobre el nivel del gasto y el nivel de ingreso. ¿Cuántos ingresos queremos? ¿Cuántos gastos tenemos? Las dos cosas hay que discutir. Y en todo caso, discutir también, en lugar de decir, tenemos que gastar lo que tenemos, es decir, tenemos que lograr discutir cuál es el nivel de gasto, cuál es el nivel de ingreso, y quiénes van a aportar a ese ingreso, y quiénes no van a aportar a ese ingreso. ¿No es cierto? Problematicemos un poco la cosa. La otra pregunta con las tarifas, yo creo que fue un error, también me manifesté en su momento. No es cómoda mi posición, le aclaro. Sobre todo cuando no es bien interpretado, deliberadamente se tergiversan las motivaciones, se distribuyen motivaciones minúsculas. Yo me acuerdo que al principio decían lo que quiere es ser candidato de nuevo en el 2017. ¿Qué dicen ahora? Que rechacé la posibilidad de serlo. Pues rechacé la posibilidad de ser diputado. Bueno, yo creo que cometieron un error. ¿Y por qué cometieron un error? El presidente dijo anoche que había pecado de optimismo, excesivo optimismo. Yo creo que pecó de ingenuidad. Yo creo que creyeron, si usted quiere también de optimismo, creyeron que con el cambio de gobierno, lo dijeron además, no es que lo creo que creyeron, eso lo dijeron. Y sinceramente lo pensaban, lloverían las inversiones, la economía empezaría a crecer de manera sostenida, se generaría mucho empleo, mejorarían los salarios y eso a su vez impulsaría más la recuperación de la economía. Con el crecimiento de la economía se recaudaría mucho más, eso nos permitiría reducir el déficit. Con el crecimiento de la economía se exportaría mucho, eso nos permitiría ingresar divisas, con lo cual neutralizaríamos o aventaríamos los riesgos de la actitud predatoria que pueden tener los capitales especulativos. Bueno, ese era el escenario que imaginaron. En función de ese escenario, se tomaron decisiones como el aumento de las tarifas en esa proporción. Y si ese hubiera sido el escenario del 2016, seguramente este aumento de las tarifas se hubiera impactado mucho menos de lo que está haciendo en la realidad, porque no se produjo ese escenario, porque fue el escenario inverso y no podía haber otro escenario. Aquí también el partido, desde mi punto de vista, debió haber advertido al gobierno que era ingenuo. Pero me parece que el partido no hizo estas advertencias porque terminó creyendo lo que algunos creían, que había que dejar que la política se metiera lo menos posible en la economía, que el mercado resuelve por sí solo todos los problemas, que dejen que actúe el mercado por sí solo y las cosas se van a resolver en la Argentina. Y tampoco hay experiencia histórica que demuestre que eso es así. ¿Y cuál considera usted que ha sucedido? ¿Por qué no han llegado las inversiones que este presidente, hoy presidente como candidato, pensaba y pregonaba que iban a llegar? Y por varias razones, porque el mercado interno está deprimido, porque el mundo está más vendedor que comprador. Bueno, ¿para qué va a hacer inversiones si no es para vender? Y si en el mercado interno no puede hacerlo porque está deprimido, porque cae la demanda global en la Argentina y a su vez el mundo está con dificultades y quiere vender más que comprar. Si además hay tasas de interés que tienen los niveles que tienen, lo que transforman a la inversión financiera en una inversión invencible desde el punto de vista de la rentabilidad. Bueno, ¿quién va a hacer inversiones productivas que son las que generan empleo, los que generan trabajo, los que generan recursos para el Estado, cuando puede ganar el 40% colocándola en el banco sin tener problemas con empleados ni nada que se le parezca? Bueno, hay que dar una discusión acerca de cómo terminamos con esta situación que conspira. Y creo que lo debemos hacer entre todos, sí. Para no robarle más tiempo, por último. Digo yo, Brego, porque estos dos años de gestión que le quedan a este gobierno, verlos todos juntos a ustedes, a Cambiemos, en una mesa discutiendo mano a mano, todos, y tomando decisiones todos, ¿no? Sí, eso, mire, hablábamos con Laure, con Celina, en eso, y creo que todos deseamos eso. Y no solamente debemos desearlo, sino que debemos hacer lo posible para que eso ocurra. Y si no lo hacen nuestros dirigentes, los que tienen mayores responsabilidades, tendremos que ser los dirigidos, los representados, los que hacemos saber a los representantes que tienen que cambiar de actitud, porque para eso están, para representarnos. Y yo creo que muchos de los hombres que han tenido responsabilidades mayores de representación en el partido, ni siquiera ellos mismos creen que lo que han venido haciendo hasta ahora sea lo mejor para Cambiemos. Algunos creerán que es lo mejor para su carrera política, que eso es otra cosa, ¿no? Lo que hay que tener como obsesión, diría, en política, es resolver los problemas de la gente. Yo espero que no solamente hacia adentro de Cambiemos conversemos, sino con el resto de las fuerzas políticas, reitero. No solamente el déficit hay que resolver. El que crea que si nosotros arreglamos el déficit, estamos arreglando el resto de los problemas que nos mantienen en el atraso, está muy equivocado. Hay que discutir muchísimas cosas para poner en marcha políticas que nos permitan abandonar el atraso, pero eso lo podemos hacer entre todos. La política, el capital y el trabajo. Es mucho más fácil. Me dirán que son difíciles esos acuerdos. Sí, pero es más difícil resolver los problemas sin esos acuerdos.